Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de John List y su familia. Hago un pequeño paréntesis acá para avisarles que la semana que viene empieza la semana de casos latinoamericanos, que no sé si va a ser solo una o van a ser dos, van a enterarse la próxima semana si elegí eso o lo otro. Pero bueno, les aviso desde ahora. Y por cierto, no preparé todavía todos los casos, así que si quieren seguirme recomendando, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. ¿Qué caso latinoamericano quieren que haga en el canal? Ya saben que acá arriba tienen mi lista de reproducción con el resto de los casos del canal por si quieren seguirlo viendo. También hay otras cosas como historias paranormales u otra clase de videos que les puede interesar, pero mayormente casos. Y por supuesto que si les gusta esto, le pueden dar like, pueden suscribirse si quieren más contenido como este y me pueden dejar justamente su comentario recomendándome qué quieren que haga con respecto a casos. ¿Qué les parece interesante? Yo los estoy leyendo. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y comencemos con este video. La persona que están viendo ahora mismo es John Emil List. Nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan, Estados Unidos. Él era hijo único de John Frederick List y Alma List, ambos de ascendencia alemana. Venía de una familia estrictamente religiosa y esto puede ser que haya provocado lo que más tarde veremos y lo que más tarde decidiría. Sus creencias y los castigos de su padre probablemente marcaron una diferencia entre lo que él percibía normal, lo que podía y no podía ser. Por todo esto se convirtió en un luterano devoto y comenzó a enseñar en una escuelita dominical. Una de las cosas que debo recalcar ahora es que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, cosa que más tarde será un tanto importante. Sirve en esta guerra obteniendo más tarde el grado de teniente. Luego de esto asistió a la Universidad de Michigan en Ann Harbour, donde cursó licenciatura en administración de empresas y una maestría en contabilidad. En 1951 conoció a su esposa Helen y se casaron poco tiempo después. Su nueva familia no tenía nada fuera de lo normal, tuvieron tres hijos y John trabajó como contador de una empresa. Parece ser que este trabajo era suficiente como para comprar una casa victoriana y poder vivir ahí. Esta casa victoriana más tarde aportará un detalle muy interesante, casi al final de la historia. Ellos vivieron muchos años en paz, con ciertos lujos como pudieron ver. Parecía que vivían de manera muy cómoda y parecía también que tenían un futuro brillante. Pero todo comenzó a caer 18 años de matrimonio más tarde cuando John se entera de que su esposa había contraído sífilis en su anterior matrimonio. Ella se lo había ocultado durante 18 años de relación, se habían casado, tuvieron hijos, todo eso y él jamás lo supo. Aparte de esto, con el paso del tiempo Helen comenzó a tener signos de demencia. Las cosas se pusieron aún peores cuando por recorte de personal a John lo tuvieron que despedir de su empresa, perdió su trabajo como contador y comenzó a sufrir problemas financieros, muchos problemas financieros. Imaginen tener que conservar toda esa casa gigante que había comprado y aparte mantener a sus hijos, que tenía tres. Él empezó a tener deudas llegando a los 11.000 dólares por la hipoteca de la casa. La única ayuda que tenía venía de la cuenta de banco de su madre. Todo esto que les acabo de decir es lo que lo lleva supuestamente a hacer algo terrible. Así que pasemos a los hechos. El 9 de noviembre de 1971, la policía llega a esta casa por las llamadas preocupadas de vecinos. Llegan los oficiales a la casa de los Liszt sin saber lo que les esperaba. El jefe de policía, James Moran, encuentra bajando las escaleras el cuerpo de Alma Liszt, a mitad de camino dentro del ropero. Alma Liszt era, como dije antes, la madre de John, bien al principio lo mencioné. Ella vivía con toda la familia, pero su cuerpo se encontraba a mitad de camino dentro de un ropero. Esto demostraba sin lugar a dudas que la persona que había intentado ocultar el cuerpo se había rendido a mitad de camino y no lo había logrado. Aparte de esto, en el living había puestos cuatro cuerpos juntos. Dos eran de los hijos de la pareja, el de Frederick de 13 años y el de John Jr. de 15 años. El tercer cuerpo era de su hija Patricia, quien había muerto de un disparo en la espalda y estaba junto a su madre. Y por último, Helen estaba tirada al lado de sus hijos, sin vida. John no se encontraba en ningún lugar, no estaba en la casa y no había rastros de su Chevrolet Impala. En su escritorio, sin embargo, había una carta dirigida al pastor de su iglesia, la cual decía lo siguiente. Y esta es una carta larga, así que les pido que tengan paciencia. Querido pastor Rewinkel, lamento sumar esta carta a su trabajo. Sé que lo que he hecho está mal y que cualquier motivo que pueda dar no lo hará correcto. Pero usted es la única persona a quien conozco que, si bien no condonará esto, al menos entenderá por qué sentí que tenía que hacerlo. Uno, no estaba ganando ni cerca de lo que necesito para mantenernos. Todo lo que probé se cayó en pedazos, es verdad. Podríamos habernos declarado en mancarrota y vivir de la asistencia social. Dos, pero eso me lleva a mi próximo punto. Dos, sabiendo el tipo de lugar en el que tendríamos que vivir, además del ambiente para mis hijos, más el efecto que tendría sobre ellos estar viviendo de la asistencia social, era más de lo que pensé podríamos tolerar. Yo sabía que ellos estarían dispuestos a reducir gastos, pero esto implicaría mucho más que eso. Tres, con Pat tan decidida a seguir la carrera de actriz, yo temía lo que aquello podría incidir en su cristiandad. Estoy seguro de que no habría ayudado. Cuatro, también que Helen no vaya a la iglesia, sabía que lastimaría a los niños eventualmente en su educación. He esperado continuamente que ella se acercara a la iglesia, pero cuando le mencioné que la señora Jutz quería llamarla, ella estalló y dijo que quería que quitaran su nombre de la lista de la iglesia. Nuevamente, esto solo podía tener un efecto adverso para la educación de los niños. Así que, es la suma de todo. Si alguna de estas condiciones no existieran, podríamos haberlo superado, pero esto ya es mucho. Al menos estoy seguro de que todos han ido al cielo ahora. Si las cosas hubiesen continuado como iban, quién sabe cuál hubiera sido el caso. Por supuesto, mi madre se ha visto involucrada, porque enfrentarse a lo que le he hecho a mi familia habría sido un choque tremendo para ella a su edad. Les recuerdo que tenía 85 años. Así que, sabiendo que ella también es cristiana, sentí que lo mejor era quitarle los problemas de este mundo que la habían golpeado. Después de que todo concluyó, leí algunas plegarias del libro de los himnos. Era lo menos que podía hacer. Una cosa más. Puede parecer cobarde el haberles disparado por la espalda, pero no quería que ninguno de ellos, incluso en el último segundo, supiera que yo tuve que hacerles eso. John fue el más lastimado porque parecía resistir más tiempo. El resto se fue de inmediato, sin dolor. Por favor, recuérdeme en sus plegarias. Las necesitaré si el gobierno decide o no hacer lo que indica su deber. Solo estoy preocupado por hacer las paces con Dios y de esto estoy seguro, porque la muerte de Cristo también fue por mí. Como pueden ver, sus creencias evidentemente habían tenido un rol en la decisión que tomó. Más que nada porque creía que realmente era lo correcto mandarlos al cielo, por decirlo de una manera, en lugar de vivir del estado. Que hubiese sido lo que tenía más lógica. También tengo un pequeño detalle que decir acá y es sobre la casa victoriana. Esta casa en realidad, aparte de ser muy cara, tenía una pieza de decoración dentro que valía esos 11.000 dólares que tenía el de deuda. Lo cual podría haber usado para pagar en lugar de tener que, bueno, quitarle la vida a su familia. Sin embargo, no se sabe si él realmente tenía conocimiento de esto o no, ya que es un detalle que se descubrió bastante tiempo después. Entonces este hombre había decidido quitarle la vida a su familia por no poder pagar las deudas, supuestamente. John había estado planeando durante bastante tiempo qué hacer, qué decir y cómo irse a la hora de matar a su familia. Empezando el 7 de noviembre, dos días antes. John List había ido a la escuela de sus hijos para decir que se irían de viaje durante varias semanas a Carolina del Norte. Lo mismo le dijo a sus vecinos y a cualquier persona que llegase a preguntar sobre su familia. Él entonces ya les había dicho que se iba de viaje a Carolina del Norte junto con su familia durante varias semanas para que nadie, absolutamente nadie, preguntase. El día de los hechos, John fue a buscar a su hija de 16 años a la escuela y la llevó hasta la casa. Después buscó a su hijo de 13 años y finalmente fue a buscar a su hijo de 15 años a un partido de fútbol. Se quedó viéndolo, lo vio jugar hasta el final y cuando terminó por fin lo llevó a la casa y lo invitó a comer. Donde después de comer y después de pasar un rato juntos, supuestamente felices, terminó el trabajo. Después de esto limpió la escena del crimen, encendió todas las luces, puso la radio, guardó la comida que había dejado su hijo, acomodó los platos y limpió toda la casa. Se paró al lado de su familia, todos juntos tirados en el piso y rezó por su salvación. La realidad es que debido a todas estas preparaciones que había hecho, nadie sospechó. Como dije antes, él les había dicho a todos que se iban de viaje. Nadie se preguntó nada por semanas. Así que pasado un mes, cuando las luces de la casa ya se habían apagado, semanas después de escuchar que estaba la radio encendida, sin tener ningún dato de cuándo la familia regresaría, los vecinos comenzaron a sospechar que algo estaba pasando. Comenzaron a pensar que él era una persona muy extraña. Aparte de que él fue la única persona que estaba hablando del viaje, nadie más de la familia lo había mencionado. La peor parte es que ya había pasado un mes de la desaparición de la familia cuando los vecinos decidieron llamar a la policía. Por lo tanto, lo que se encontró la policía no fue nada bonito. Tuvieron que forzar la puerta trasera, pasar por el hall principal y llegar hasta donde estaba la familia pasando por un olor pútrido. Automáticamente pensaron en la única persona que faltaba de la familia, John. Siguieron el rastro de su Chevrolet Impala y lo encontraron estacionado en el aeropuerto de John F. Kennedy, pero sin constancia de haber abordado ningún avión. La policía entonces se encontró con esta realidad que los vecinos contaban, que nadie conocía a John, nadie conocía realmente a este hombre, ni sus secretos íntimos, ni cómo trataba a la familia. Solo sabían que era una persona religiosa y que tenía una esposa y tres hijos. Así que no podían rescatar ningún detalle de una conversación con algún amigo en la cual hubiese confesado que se iba a ir o que se quería ir o que estaba harto de su situación. No tenían nada por dónde partir, por lo cual el caso tuvo que ser archivado. Lo había hecho de una manera tan perfecta que tuvo todo un mes para lograr una escapada. Una de las cosas más extrañas fue que unos 10 meses más tarde, la casa se incendió completa. Por lo que cualquier cosa que todavía quedase adentro, cualquier detalle, otra carta, algo que lo hubiese dejado, se desvaneció. Pero lo más sorprendente es que nadie reportaba haberlo encontrado, nadie lo había visto, desapareció la faz de la Tierra. Su cara estaba en todas partes, o al menos lo que era posible, dada la tecnología, y nadie, nadie parecía haberlo visto en ninguna parte. Evidentemente, él ya no era John List. Durante 18 años, nadie se percató dónde estaba metido. John se había cambiado el nombre a Robert Peter Clark. O como lo llamaban los amigos, Bob Clark. Se mudó lejos a un lugar donde nadie lo conocía y comenzó trabajando como cocinero un rato, hasta que en 1977 volvió a ser un contador, por lo cual comenzó a percibir un sueldo un tanto más grande. Conoció entonces a una mujer llamada Dolores en la iglesia luterana y se casaron. Pasaron juntos unos cuantos años sin tener ni un solo problema. John había vuelto a tener una vida completamente normal, estaba casado, estaba viviendo como si no hubiese pasado absolutamente nada. En el 85, de manera casual, una amiga de Dolores va y le muestra un artículo de un diario sobre un asesinato bastante viejo en Nueva Jersey. En este artículo estaba la foto del hombre que había cometido el asesinato y era casualmente muy parecido a su esposo. Dolores vio la foto y se preguntó si era posible, pero descartó la idea riéndose pensando que era demasiado absurdo. Su esposo era un hombre introvertido y muy religioso, imposible que matara a toda su familia. Era algo, como dije antes, completamente absurdo, al menos para ella en ese momento. Así que en 1988, John y su esposa se mudan a Virginia, llevando de nuevo una vida completamente normal. En el 89, las cosas cambian un poquito. Para ese entonces ya existía el programa llamado America's Most Wanted, el cual estaba al aire, logrando resultados muy interesantes. Este programa traducido significa el más buscado de América y en él se transmitían crímenes de esta índole. Ya había servido, de hecho, en otras ocasiones para perseguir y atrapar a otros criminales. Así que la policía le propuso al programa darle esta información acerca de un crimen un tanto viejo para ver si podían atrapar a esta persona. Con la foto de John, entonces, un escultor forense llamado Frankfurt Bender creó un modelo de la cabeza de este hombre. Envejecido, 18 años, porque esa es la manera de hacerlo cuando no tienes la tecnología que tenemos ahora, en la cual simplemente se puede hacer un boceto 3D de la persona. La cual, de hecho, fue una idea bastante buena porque sirvió. America's Most Wanted es un programa que se veía bastante en esa época y curiosamente la misma amiga de Dolores que le había dicho lo de la foto hacia unos años, lo estaba viendo. Miró la cara en la escultura en ese programa y ahí se dio cuenta de que efectivamente esta persona era su anterior vecino, así que le pidió a un familiar que llamara directamente al programa para informar este hallazgo. De modo que logran rastrearlo, ver que estaba trabajando de contador en este lugar y aunque John negó ser esta persona que estaban buscando, dijo que era simplemente Bob Clark, se comprobó que en efecto era John, ya que en la escena de crimen todavía se encontraban sus huellas dactilares y que aparte durante su servicio en el ejército había rellenado una ficha con todas sus huellas de cada dedo, así que era imposible decir que no era él. Finalmente se vio obligado a reconocer su verdadera identidad ante otro recluso mientras esperaba en la cárcel a su juicio. Él estaba compartiendo una celda con otro recluso y le seguía diciendo que no era culpable, que él era Bob Clark y todo lo demás. El recluso le creía, realmente le creyó la historia y le decía que había formas de probar que realmente no había sido él. Le preguntó entonces durante la conversación si había hecho el servicio militar en la Segunda Guerra Mundial y le preguntó si entonces le habían tomado las huellas dactilares. Clark en ese momento se dio cuenta de algunas cuantas cosas, se quedó tildado, pensante y le dijo a su compañero de celda que se iría a dormir, bajando la cabeza y admitiendo que había hecho el servicio militar y que había dado sus huellas. Es entonces al siguiente día, una vez que se despierta, que le habla a su compañero y le dice que en efecto no se llamaba Bob Clark, sino que era John List. A partir de este momento hizo que cada recluso se refiriese a él por su verdadero nombre. Así que en mayo de 1990, a sus 64 años, fue a juicio por asesinato y fue hallado culpable, sentenciado a cinco cadenas perpetuas en prisión. Él jamás se arrepintió de lo que hizo, alegando que había sido únicamente por el bienestar de su familia. E incluso cuando fue entrevistado y le preguntaron por qué no se había quitado su propia vida, respondió que esto era un pecado y que para reunirse con su familia e ir al cielo no tendría que hacer eso. No entiendo la lógica acá, porque me parece que una cosa en la balanza de pecados sería como más alta que la otra. Y aún así la hizo, pero bueno, cinco veces, pero bueno, ya está. Este hombre falleció el 21 de marzo del 2008 de neumonía a los 82 años de edad y fue enterrado junto a su madre. Así que bueno, acá está un caso resuelto que creo que la última parte me dejó un poco pensando en la lógica de este hombre. Alrededor de todo este caso, mientras lo escribía, estaba como esto es tan ilógico que no tiene el más mínimo sentido. Pero aparte, ¿cómo decidió que una cosa era peor que la otra? Me parece sumamente extraño. Pero bueno, hasta acá llegó el caso. Como dije, un caso resuelto, por fin. Después de tanto tiempo con casos sin resolver. Pero bueno, como dije antes, voy a estar haciendo casos latinoamericanos, así que si quieren recomendarme algunos, abajo en los comentarios pueden. Soy toda huidos. La cosa es que los leo abajo en los comentarios. Leo todo lo que ponen, así que no se preocupen, recomiendenme cosas para hacer. Aunque estuve viendo que me recomendaron muchísimos casos por Twitter y por la comunidad de YouTube. Pero si quieren resumirme en palabras simples, un caso que realmente quieran ver acá, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, acá al costado están mis Patreons. Gracias por apoyarme a través de esa página. Abajo pueden ver el link a esa página por si quieren también hacerlo ustedes. Los Patreons supuestamente reciben los videos un día antes en lo posible. Estoy teniendo varios problemas con las computadoras. Últimamente para renderizar los videos es una lucha constante, pero creo que ya empezó diciembre, se soluciona oficialmente, ya no da para más. Estoy trabajando en la solución oficial, porque ya no da más. Pero estoy trabajando en ello, así que los Patreons reciben normalmente los videos un día antes de ser posible. También los que están unidos al canal de YouTube, ellos también reciben los videos un día antes. Me ocupo de que los dos lugares los reciban. Y realmente no tengo nada más que añadir, gracias a todos los que me ven por YouTube. Realmente aprecio muchísimo que sigan viendo los videos, que comenten, que interactúen. Es algo que me parece increíble. También me encanta que interactúen conmigo en Twitter. Siento que es una medida mucho más cercana. Así que bueno, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.